Voy a resolver este ejercicio, pero antes de comenzar te voy a dar unos segundos para que lo pienses y lo intentes resolver. Bueno y ahora sí vamos a comenzar. Entonces si observan, aquí tenemos un trinomio y observen algo muy particular, que el primero y el último término tienen la variable elevada al cuadrado. Entonces aquí podríamos sospechar que se trata de un trinomio cuadrado perfecto. Y es lo primero que siempre vamos a comenzar a analizar. Pero para que efectivamente se trate de un trinomio cuadrado perfecto, entonces lo que tiene que pasar es que el primer término y el tercero deben de tener raíz cuadrada exacta. Pero además el doble producto de la raíz cuadrada del primero por la raíz cuadrada del tercero me deben de dar el término del medio. Y es lo que vamos a analizar a continuación. A ver si efectivamente aquí tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Pero si no es el caso, entonces debemos de explorar con otro método diferente. Bueno y vamos a comenzar. Voy a tomar la raíz cuadrada del primer término. Pero recuerden que la raíz cuadrada de 81 es exacta y es igual a 9. Y por otro lado la raíz cuadrada de u al cuadrado es o. Y nos queda entonces de esta manera. Y por otro lado la raíz cuadrada de 36 v al cuadrado. Primero la raíz cuadrada de 36 es exacta y es igual a 6. Y la raíz cuadrada de v al cuadrado es v. Ahora vamos a realizar el doble producto de 9u por 6v. Y al realizar esto nos da como resultado 108u multiplicado por v. Y si observan es justamente el término que tenemos aquí en medio. Por lo tanto eso significa que efectivamente esto corresponde a un trinomio cuadrado perfecto. Y eso significa que su factorización sería de esta manera. Entonces de acuerdo a esto lo que voy a hacer a continuación es escribir un paréntesis. Y al inicio de este la raíz cuadrada del primer término que es 9u. Y a continuación el signo que tenga el término del medio. Que en este caso es negativo. Después la raíz cuadrada del tercer término que es 6v. Y todo esto elevado al cuadrado. Ahora recuerden que las respuestas las deben de escribir en términos de x y y. Por lo tanto lo que vamos a hacer a continuación es sustituir estos valores que aquí nos están indicando. En lugar de u voy a escribir 4x. Entonces aquí me queda 9 multiplicado por 4x. Y en lugar de v voy a escribir 3y. Entonces tenemos 6 multiplicado por 3y. Pero 9 por 4x es igual a 36x. Y 6 por 3y es igual a 18y. Ahora 36 es múltiplo de 18. Por lo tanto este yo lo puedo escribir como 2 por 18x. ¿Y esto por qué lo estoy haciendo así? Bueno pues observen que el otro término tiene como coeficiente al 18. Por lo tanto eso significa que este número es el factor común de los dos términos. O dicho de otra manera es el máximo común divisor de 36 y 18. Por lo cual esta expresión yo la puedo reescribir de la siguiente manera. El 18 multiplicando ¿a qué paréntesis? Bueno aquí yo ya quité el 18 por lo tanto lo único que me queda es 2x. Y en el otro término lo único que me queda es menos y. Pero observen que aquí tenemos la multiplicación de 18 con este paréntesis. Pero todo esto elevado al cuadrado. Entonces de acuerdo a leyes de los exponentes cuando tengamos algo como esto. Eso significa que cada uno de los factores que se están multiplicando. Lo debemos de elevar al exponente que aquí nos está indicando. Es decir aquí nos queda 18 al cuadrado multiplicado por 2x menos y elevado al cuadrado. Pero 18 elevado al cuadrado es igual a 324. Y esto multiplicado por este paréntesis. Pero si observan esto que hemos obtenido ya no se puede factorizar más. Por lo tanto eso significa que esto que hemos obtenido ya es la factorización completa de esta expresión. Ahora les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Y es este que tenemos aquí. Entonces intenten resolverlo. Pero no se preocupen que yo lo voy a resolver en el siguiente video para que no se lo pierda. Bien virtualemos y con esto entonces finalizo este ejercicio y este video. Y ahora si me despido como ya saben este es su canal virtual yo soy Humberto y nos vemos en el siguiente video.